bienvenidos a un programa más de como están chicas que tal bien que cómo estás pues mira qué tal mi look de hoy el día de hoy está bastante chidísimo el programa por eso ya quería que grabáramos que estuviéramos con ustedes eso judith qué tal hola chicos cómo están buena tarde un gusto saludarlos la verdad es que hoy andamos de mucho color porque traemos un tema que muy pocos recuerdan y son nuestros principios chicos entonces siempre es bueno recordarlo muy feliz rodrigo muy felices exactamente arrancando con este programa muy buenas tardes para todos allá en casita que nos están escuchando viendo y compartiendo con nosotros los mejores momentos los momentos con jóvenes yajunautas así que arrancamos le preguntarán para los que no nos están solamente escuchando sino viendo porque estamos disfrazados estamos disfrazados dándole culto a nuestra cultura mexica nuestra cultura azteca así que arrancamos con este tema verdad chicas ustedes por qué creen que sea importante justamente seguir recordando nuestra historia así es pues mira la verdad es que yo creo que es importante no es saber nuestras raíces porque la verdad es que la cultura pues tiene muchos ha pasado por muchas cosas méxico tiene una gran diversidad y yo por ejemplo hace seis meses bueno no es cierto seis meses no un poquito más fui a cancún chicos y ahí nos hablaron justo de todo esto de todo lo que era esta cultura que ya lo mencionabas en la cultura mexica o azteca entonces es importante recordarlo porque la verdad es que es muy rico recordar porque de ahí vienen pues todo lo que ahorita hacemos consumimos y demás sí claro y como bien dices recordar también que en esta cultura pues fue gobernada por un icono que al que más se recuerda pues es moctezuma y que bueno de hecho justamente parte de su plumaje de su penacho son plumas las que estoy portando ahora de pavo real y bueno pues qué creen chicas de esto les tengo un dato porque resulta que bueno pues el penoche de moctezuma ustedes saben dónde está no en su tumba lamentablemente no lo tenemos en méxico lo tiene otro país y bueno pues con la conquista este comenzó a tener poder con otros porque y pues imagínense que este 50 que derecho con qué derecho nos quitan nuestras cosas imagínate se encuentra en el museo de etnología de viena y bueno pues éste está ubicado en austria tiene plumas de quetzal 116 centímetros de altura con 175 centímetros de diámetro y un peso que es alrededor de un kilogramo un poquito menos cargar ese plumaje en la cabeza imagínense yo con éste ya me estoy cansando también me imagino imagínense si ahorita es un poquito como incómodo ahora traer todo ese estilo en la cabeza y no la verdad es que el vestuario también es algo muy pues que ha cambiado mucho que incluso es también da para otra nota en la moda no como bueno para otro programa como hemos se ha modificado en la moda pero muy padre porque por ejemplo rodrigo pues ahí vemos que traes todo el outfit no sea como el taparrabos y los que nos están escuchando así se llamaban en esos entonces y después nosotras por ejemplo vielka y yo aquí no nos pueden ver y los que nos escuchan pues en facebook del instituto de la juventud nos pueden encontrar pero traemos pues nuestros vestiditos muy ajustados porque aparte en esos tiempos cuerpazos que tenían ahorita ya se modificó mucho la genética yo les voy a describir mi mi look pues yo hice como un penachito también me gustó el color de las plumas una verde verde como esmeralda verde jade y dos plumitas rojitas y en medio de mi penacho le dibujé este símbolo azteca como una escadrita y bueno lo bueno es que todavía sigue como esta modita y puede encontrar algunos aretes así tipo aztecas como con un arito y así mire muy bonito excelente pues se caracterizaron muy bien como mencionó judith yo traigo pues una capa roja una tipo que podría ser esto libia la cabeza dorada que simboliza que es oro en la cabeza pero en la parte en la parte personal de la cabeza y estoy haciendo alusión a uno de los mexicas que encontraron a la serpiente con devorando perdón a la águila devorando a la serpiente que es la que encontramos en nuestra bandera es nuestro escudo nacional y bueno pues recordar que esta leyenda icónica del por qué es el diseño de nuestra bandera se debe al hallazgo que hicieron estos aztecas mexicas y bueno yo estoy disfrutándome como el mexica que encontró a esta águila porque pues imagínense algo especial de méxico pero bueno yo quisiera saber un poquito más de información y el que tú nos vas a platicar en una cápsula verdad así es vamos a escuchar la siguiente información en donde yo les platico más acerca de esta cultura azteca el día de hoy hablaremos de una de las culturas más importantes de méxico la cultura azteca también llamados mexicas los cuales fueron la civilización que existió entre 1325 y 1521 se desarrolló casi 200 años y llegó a su fin luego de que hernán cortés desembarcara en este territorio en 1521 y lograra su conquista proceso conocido como la conquista de méxico sus características bueno se ubicaban en el actual méxico y fueron los últimos en llegar al valle de méxico tenían sus propias creencias y divinidades a raíz de las cuales practicaban el canibalismo y el economía se basaba en el cobro de tributo el comercio y la agricultura y su moneda era el cacao contaban con un gobernante supremo llamado huitlatuani y su idioma principal era el náhuatl fue una de las primeras culturas que fundó escuelas incluida una para mujeres y actuaban a través de los valores de respeto honra y educación para que todo marchara bien y esto es sólo un poquito de lo mucho que hay para conocer de esta cultura azteca si quieres saber más acerca de ella continúa con nosotros aquí en yahoo nautas y bueno chicos ahí están los datos lo muy interesante o lo más interesante que me confinó de esta de esta información es que ellos pagaban o sea su trabajo lo pagaban con el cacao la moneda era el cacao imagínense en ese tiempo era muy valioso y creo que ahorita todavía está muy cotizado el cacao no y de hecho ahorita les platicaré de esto así que no se despeguen porque yo quiero saber también como les mencioné a ustedes qué opinarán los jóvenes de rescatar esta cultura vamos a checarlo hola qué tal mi nombre es carmen medina y yo pienso que aprender de la cultura azteca es muy importante ya que gracias a ellos tenemos el calendario azteca tenemos este el inicio de los juegos con la pelota también tenemos diversa cultura este ellos hacían figuras que hasta hoy en día podemos estudiar en los libros de historia también ellos gracias a ellos este la ciudad de méxico fue poblada porque fueron uno de los primeros este habitantes y pues fueron evolucionando este se fueron mezclando las culturas también dejaron diversos rituales este podemos aprender de ellos leyendo ya que son nuestros antepasados también su cultura ha sido comparada con otras del mundo como las de egipto ya que en la similitud en su arquitectura este es es muy evidente y pues eso sería todo de mi parte y un saludo a ustedes que tengan buena tarde yajonautas hola qué tal amigos de yajonautas pues para mí es muy importante o creo que es muy importante que recordemos a nuestros antepasados primero porque con ellos hemos tenido muchas enseñanzas muchas cosas que no debemos de volver a cometer y muchas enseñanzas buenas en las que podemos o debemos de pasar nuestra vida ya sea como plantas curativas ya sea como este formas de este de gobierno ya sea este pues los errores que han cometido de no de no regalar cosas valiosas de nosotros a las personas extranjeras y todo eso yo todo eso creo que que es bueno tenerlo en cuenta porque pues son cosas que han costado que han costado caro y lo hemos experimentado no en carne propia pero si en nuestros antepasados entonces yo siento que eso es este muy de muy grande valor para poder nosotros tomar en cuenta en nuestra vida actual muchísimas gracias a todos los jóvenes que participan recuerda que tú también que nos estás escuchando puedes participar envía un mensaje a la página de facebook instituto huascalientes de la juventud ahí te mandaremos la pregunta de la semana del día y bueno yo también les tengo una cápsula porque como ya lo había mencionado bien en su información que a mí me encantó el chocolate que creen yo pensaba que era de otro lugar la verdad disculpen pero pero resulta que es la bebida de los dioses aztecas vamos a chingar el chocolate del náhuatl xochóatl es el alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos productos que derivan de la manipulación de las semillas del cacao a decir de varias investigaciones los aztecas creían que quetzalcóatl trajo el cacao en grano desde el cielo y fue ofrendado a los seres humanos pero éste era consumido por los habitantes más destacados ha sido cultivado por muchas culturas durante al menos tres milenios en mesoamérica la evidencia más temprana del uso del cacao pertenece a la cultura mocaya sin embargo este ha sido la bebida de los dioses para muchas culturas especialmente la azteca aunque el chocolate es comúnmente ingerido por placer existen efectos beneficiosos sobre la salud asociados a su consumo el cacao o el chocolate negro benefician al sistema circulatorio controla su consumo y disfruta de este delicioso manjar regalado por los mismísimos dioses prehispánicos para yajonautas rodrigo cantú me encantó a mí porque a mí me gusta el chocolate a ustedes les gusta ahorita con este clima chicos un chocolatito calientito una concha de chocolate que todo lleve chocolate para la depresión el chocolate para la depresión para el frío para la alegría patos yo me hubiera casado con el dios del chocolate andale oigan chicos hablando de eso en guadalajara hay una calle que es una fábrica de chocolate pero es muy famoso porque así estás en la esquina de la calle pero a muchos metros y hueles o sea hueles o sea ya te llegan a la chocolate y es algo impresionante estar en esas calles porque el olor del chocolate está por la ciudad también en san luis es reconocido por su fábrica de chocolate nos debemos unas visitas a esas empresas de chocolates pero bueno chicas podemos hacer información y judith porque tú nos vas a criticar de algo así es chicos yo les voy a platicar a continuación sobre los dioses aztecas donde justamente nos va a explicar pues mejor estos disfraces nos van a platicar pues estos dioses que hacían qué eran por qué y todo así que vamos a sacar la siguiente información número 1 yacatecutli curiosamente los aztecas tenían los denominados dioses viejos yacatecutli era uno de ellos representaba la protección para mercaderes y viajeros número 2 quetzalcóatl era un poco el dios del todo la vida fertilidad sabiduría del día y la noche los vientos número 3 cuatlicue al igual que su antecesor cuatlicue tenía forma de serpiente 4 medslim seguimos en la senda de los dioses con alguna característica reptil el nombre en sí significa la diosa de la serpiente en la cara es la diosa de la luna cuyos poderes compartidos con la serpiente que la tuleaba dominaba el agua número 5 miclante cutli de aspecto totalmente extravagante y payasil contrasta con lo que representaba la deidad de la muerte azteca número 6 cipetotec pintado de rojo y amarillo con cara de pocos amigos esta deidad es la masculinidad y vilidad de los aztecas número 7 cihuacuatl entre las diosas aztecas más importantes encontramos la primera deidad en dar a luz número 8 ixlifton era un dios ocioso representaba el juego y la diversión número 9 ahuyateteo en este caso se representa una peculiaridad está dentro de un grupo de dioses aztecas que representan el vicio el placer y los excesos terrenales número 10 ciu tecutli la figura corresponde a la categoría ya mencionada de los dioses aztecas ancianos su figura en forma de guerrero y de colores pasionales como el rojo y el amarillo estos son los 10 dioses aztecas bien chicos pues interesante porque la verdad es como en los libros de historia ¿no? que nos platicaban muchísimas cosas de nuestra cultura y la verdad a veces que ni entendíamos entonces ya con esta cápsula pues más detallada más explicada pues ahí están pues ahora sí que las explicaciones de estos dioses muchísimas gracias por traernos esta información de hecho yo les voy a dar un test hablando de tu cápsula pero ahorita más adelante así que vayan por su pluma y lápiz también los que nos están escuchando nos van a decir qué tipo de dios son pero mientras tanto Vielkis ¿tú qué nos traes? bueno ustedes saben que yo soy la encargada de aquí de la gastronomía de todo lo que tenga que ver con comida ¿verdad? ay que rico bueno la cultura azteca también fue muy reconocida por toda la gastronomía que tiene entonces ¿quieren conocerla? vamos a checar la siguiente información el imperio azteca también es muy conocido por su variedad en la gastronomía y uno de los más importantes es el maíz el cual utilizaron para preparar una amplia variedad de alimentos los aztecas dependían tanto del maíz porque proporcionaba una buena cantidad de calorías para poder sustentarse y también era una fuente de proteínas que la gente necesitaba para mantener su vida físicamente activa esto también es importante porque las fuentes animales de proteína eran escasas la forma más común de utilizar el maíz era molerlo para formar una masa que se utilizaba para hacer tortillas los aztecas también comían el maíz directamente de la mazorca y utilizaban los granos para la sopa así como el pozole la masa de harina de maíz a menudo se combinaba con frijoles y verduras además de maíz los aztecas comían chiles, tomates, limas, castañas de cajú, papas, batatas, maníes y por supuesto el chocolate los mexicas domesticaron abejas para obtener miel, pavos para su carne y huevos también lo hacían esto con perros y patos los aztecas cazaban y pescaban y comían animales como ciervos, conejos, iguanas, pescado y camarones incluso insectos como saltamontes y gusanos el pueblo azteca también cultivó una gran variedad de frutas y verduras que les proporcionaban las vitaminas y minerales clave que necesitaban para mantener su vida activa y su buena salud entre las frutas y verduras más destacadas que se encontraban en el imperio eran los chiles, las batatas, tomates, cebollas y aguacates el pueblo azteca también cultivó varios tipos de zapalo como el sushini y las calabazas también se recogían grandes cantidades de algas de la superficie del lago de Texcoco alta en proteínas se utilizaba para hacer pan y para alimentos del tipo de queso esta alga sigue siendo utilizada en México como fertilizante los aztecas a menudo cocinaban alimentos empaquetados en hojas de la planta de maguey este plato se llama michiote y todavía se come en México se utilizaban hojas diferentes porque la especie de planta de maguey estaba siendo destruida los frijoles eran otro alimento básico en la dieta azteca porque al igual que el maíz era una buena fuente de proteína los frijoles se servían en cada comida de la cultura azteca el pueblo azteca también se destacaba por sus bebidas entre las más comunes eran las gachas de maíz, agua y pulque los aztecas también crearon bebidas alcohólicas hicieron bebidas de la combinación de varias frutas, cactus y miel el pulque era la bebida de los plebeyos por lo tanto la gente noble en el imperio azteca no la bebía ellos también hacían bebidas más lujosas hechas a bases de cacao una bebida de maíz llamada atoli era el popular entre los aztecas se hacía con maíz, agua y lima y era bebida a menudo en el desayuno por los plebeyos los aztecas utilizaban ingredientes como el chile y la miel para dar sabor a sus bebidas el chile por ejemplo era agregado al atoli sin duda alguna su gastronomía fue muy variada y muy deliciosa y la próxima vez que te estés echando un rico pozolito recuerda darle las gracias al imperio azteca ahí están muchachos yajunautas la verdad que lo que me encanta de todo esto ya saben el maíz, el elote y una bebida mústica que menciona aquí es el atole atoli creo que le llamaban atole y es precisamente que se hace con maíz bueno ya lo compramos así como hecho en masita no sé si ustedes lo han hecho pero está muy delicioso disuelven la masa la pueden conseguir en cualquier tortillería más cercana entonces la disuelven en agua hasta que hierva y listo ya está su atole súper rico y con azúcar delicioso uy que gracia fíjense que yo me acuerdo mucho de esto que está platicando Vilca de esta receta porque en mi pueblo cuando nos da masacatecas chicos allá donde tienen su casa fíjense que en la plaza venden atole y justamente esta receta es una muy tradicional en mi pueblo todavía en los pueblos pequeñitos todavía lo venden y es algo que las abuelitas siguen consumiendo entonces se siente se sigue sintiendo el pues el olor el sabor a casa entonces cada vez que yo recuerdo esto que mencionas Vilca me acuerdo mucho de mi abuelita de mi casa y a mi también porque fíjate hace o sea ya tiene mucho que no bueno por aquí por donde vivo en una colonia más cercana pasa una señora en un triciclo yo me acuerdo que desde pequeña este también pasa una señora con un que es una corneta o una cosa y era porque ya iba a pasar la señora en el atole entonces ay no también a mi me recuerda mucho mi infancia y todavía cuando estaba yo acá esperando el baby era lo que se me antojaba y pasaba la señora ahí pitando y ya rápido salía por el atole blanco delicioso ay que ritmo gracias por compartir tu experiencia chicas y bueno pasamos a más información hablando también de comida vamos a pasar a algo creativo porque no lo puedes hacer para una obra de teatro para practicarlo con tus hermanitos niños o en una exposición en una escuela esto te puede servir porque vamos a hacer como por así decirlo un títeren estilo piñata estilo víbora de Quetzalcóatl vamos a elaborar una serpiente emplumada en alusión a nuestro querido dios azteca Quetzalcóatl así que qué elementos vamos a ocupar que vas a ocupar ahí en casita algunas plumas plumitas de colores también vamos a ocupar lo que es papel de china en esta ocasión verde para darle el color a nuestra serpiente vamos a ocupar también un calcetín este calcetín que bueno pues procura elegir uno que no te sirva ya con qué vamos a empezar vamos a tomar nuestras tijeras también vamos a ocupar por cierto silicón silicón para poder pegar todo pero bueno vamos a recortar una pequeña tira de papel de china lo doblo para poder tener tiras iguales al momento de recortar y por aquí tenemos una tira esto requiere mucha mucha paciencia hazlo con cuidado con tu música favorita y bueno comienzas a hacer estas pequeñas aperturas en el papel en nuestra tira y bueno ahora sí que tenemos esto lo que vamos a hacer es enchinarlo ok como simplemente agarramos esta parte de la tijera y lo vamos haciendo así ya una vez que recortamos estas tiras lo que vamos a hacer es pegarlas no lo hagas con el calcetín dentro de tu mano colócalo aquí acomodalo y vamos a ir pegando pues nuestras pequeñas tiras con nuestro papel ya enchinadito ok adelante por así decirlo el estómago de la serpiente puedes utilizar otro papel de china de un color dorado puede ser un color amarillo pero en esta ocasión yo utilicé este este papel contact que tiene color por delante un color dorado las plumas las vamos a pegar en las orillas y en la parte que divide nuestra mano que es aquí vamos a pegar las plumas como si fuera una cabeza de león y una vez que ya terminamos de colocar las plumas yo las coloqué no en las orillas sino en esta parte de la cabeza como por así decirlo una alusión a cabeza de león pues le agregué también estos ojitos que tienen movimiento estos los encuentras también en cualquier papelería por último una lengua aproveché el papel que nos quedó que es aquí este papel que les dije que es adhesivo entonces le agregué una lengüita para nuestra serpiente y por último pues vamos a colocarla lo podemos utilizar para alguna exposición que tengas de historia o cualquier tipo de entretenimiento y bueno pues nosotros somos yajunautas ahí va el test de qué tipo de dios mexica eres como los que mencionó Judith en la cápsula ustedes me van a decir cuáles son y así nos vamos a despedir Tlaloc te gustan los días lluviosos se te mueren las plantas super fiel se te olvida todo y lloras con las películas uy Tlaloc oigan no prefieres que tus amigos se sacrifican por ti eres malo eres malo para contar chistes y te gusta la comida frita Totsi Quetzalc no te despegas de Instagram te gusta darte amor antes muerta que sencilla te gustan los postres y amas el rosa Quetzalcóatl amas el cariño esa soy compartes memes todo el día Tomás Pulque eres relax no de verdad amas el cacao ahí en casita díganos escríbanos en los comentarios vayan a Facebook véanos para que también disfruten de cómo estamos vestidos nos digan si les gustó o no qué nos saltó ahí está ahí está ay mis lentes se chocó después tenemos una continuación ahora de los mayas pero bueno chicas se nos acaba el tiempo no sin antes agradecerle a todo nuestro bello auditorio que estén pendientes porque es un mes joven muy activo ¿verdad? ay sí muy padre que vas a estar pendiente de todas las actividades así es chicos los invitamos para que se suscriban y a nuestro canal de YouTube que también ahí estamos subiendo nuestras transmisiones se llama Instituto Huascalentense de la Juventud del Canal o bien Yahoo también sigan nuestras transmisiones a través de la página de Facebook como les repetimos agradecemos que nos hayan escuchado a través de la estación 92.7 chicos y otra cosita como decías Vielka que chequen todas las convocatorias para que se suscriban a todas las actividades porque este 12 de agosto es el Día Mundial de la Juventud así que bueno de mi parte es todo chicos es nuestro día así que a festejarlo y bueno ya lo saben mis compañeras hermosas yo soy Rodrigo Cantú yo soy Vielka López yo soy Vielka López y todos somos ¡Yakunauta! ¡Yakunauta! ¡Bye chicos!